Palito Ortega en La Matanza, sus nuevos temas y los clásicos que todos cantamos, reunidos en un show impartible. Sábado 5 de septiembre, 19 horas, en la Universidad de La Matanza, Avenida Presidente Perón, 2300, San Justo. Entrada libre y gratuita, Palito Ortega llega a La Matanza para que vivamos en familia una noche inolvidable. Invita Intendencia Fernando Espinosa, Municipio de La Matanza, Matanza Avanza.